Anthony Dile hola Ángel Aquí andamos Con los chicos Se andan paseando en el volantincito este Andan en una moto el viejón Es Anthony y ese es Ángel Bien contentos los viejones Mira el Anthony Aparece uno de esos motocicletas Bien perro Ya andamos disfrutando de la fiesta El 19 de marzo en el Calamazal Somolete Zacatecas Ahí está Ángel ya se aburrió A ver si no se puede más llantos Ey Mijo Se está ponchando la llanta Mira Ya se ponchó Ya se ponchó Ya se ponchó Ya se ponchó Está mi vieja Echándose un algodón Ay No más para que vean Qué guapura de vieja tengo yo Ah Qué guapura de vieja Qué guapura de vieja Qué guapura de vieja Ahí está Qué guapura de vieja Los chicos Y le digo y se la mira ¿Cómo sabe tu mamá que ya llegó? ¿Cómo sabe? Ya Ya Vámonos ¿Qué hay? ¿Se acabó? Vámonos ¿Antoni? ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Se acabó? Mira Dominga que te estás perdiendo en la fiesta del 19 de marzo de acá del Calabasal Ni modo que no conozcas Dominga Ya no miro a Fabián A ver donde lo busco Para mirarlo Andamos aquí Con la familia paseándolos Con los nietos Con los sobrinos Con los sobrinos ¿Cómo está señora? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Carlos Salas, para servirle No me conoces, soy la que hizo la sangre Ayer Ella se me anda presentando Ella se Ella apuesto que no se acordaba mi nombre No, pues yo no sé que es Hijo de Elia ¿Qué se había hecho? No, no, oiga Con Para pintar con acuarela Ella se lo ganó Y la llevan Agarras un Un negro Un rosa Y un amarillo No sé Y te ganas uno de estos ¿Ves? Bueno pues Ay cabrón Ya se me perdió Le iba a decir Le iba a decir que allá, pero no Ya se fue Y me dejaron con las crías Es lo peor No, pues está bien Déjela que disfrute Pues también toda la vida Con las criaturas Oiga Y de veras Ponte ganó de veras Que le dé Chanza Dele chanza No, no Sí No, no Mucho gusto Como quieran mirarla ¿Ok? Ahí nos estamos mirando Ahí nos miramos Ey, pórtate bien Bueno pues Ahora miramos ¿Se va bien? ¿Cómo estás pues? Ey Con ese viejo se fue Que te lo grabándola Es que no te vi ¿Y yo qué? Lencho ¿Y yo qué? A mí que me haces la culpa ¿Eh? A mí por qué me haces la culpa Se rompa ya ¿Y los chicos? ¿Dónde ganaron? No, no ¿Eh? ¿Los chicos? ¿Dónde ganó Ángel? ¿Dónde ganó Ángel? La fiesta como que está muy pobre Este día, este año Este día o no sé Pero Muy poca gente Muy poca gente este año No sé por qué Se mira muy poco Ya es hora Para que viera mucha gente ahorita Y Hay muy poca gente No sé No sé No sé si están esperando Para el mero día O O qué ¡Vamos! ¿Dónde andamos, Antoni? ¿Te me perdiste? ¿Te perdiste? Ahí está Tito, miren. Ahí está. No más para que vean. Ahí está Sandra, tu esposa. Desde Alcala, desde Alcala hasta donde llega la señal. ¿Quién es ella? Hija de Mema. Sofía. ¿Si te acuerdas de Sofía, hermana de Nino? Sí, sí. Mucho gusto. Carlos. Usted es como de la edad de Goyo, ¿verdad? Sí. Más grande. No, de la misma edad. De la misma edad. Ella anda en la casa grande de Jalisco. Allí a un lado con tu mamá y en la dueña. ¿Ya está? ¿Ya llegó su mamá? ¿Ya la dejé? ¿Llegó en la mañana? ¿Llegó en la mañana? ¿Llegó en la mañana? Sí, en la mañana la dejé allí. Oh, no. Pues qué bueno, qué bueno. Y aquí anda también. No más que ella vive en Kansas City. No, yo vengo de Kansas City. En Kansas City. Y no está hasta allá en la Missouri. Y yo, pues, quiso la casa tan grandota. Porque llegue la familia. Tengo familia. Tengo familia. ¿Quién es la familia? Sí. ¿Quién es la familia? Sí. ¿Y no lo mandaste? Y media cada uno. Sí. ¿Cómo veas? ¿Vas a tener casa? Hasta chica se me va a hacer. Sí. No, y sí. Y no voy a juntar de todo. Sí, sí, es cierto. Adiós. Sí, es cierto, sí, es cierto. Adiós. Sí. Muchas gracias. Claro. Sí, es cierto. No se caen. Dile. Cuenta. ¿Dónde ganó la mía? No te agarran chingadas. ¿Qué? ¿Dónde ganó la mía? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién quiere qué? No me llegaron los meños. Venga si... No, pero esas putadas son como pintidos. No, pues necesitas comprar otra. Esa es que tiene poco. Puro 100 años y la huella azul es esta. Vamos a echarnos una cubita ahorita aquí. Esa es cuando ganó Miguel. No, no, no. Es cuando ganó Miguel. No se ponen ganó Miguel. No se ponen ganó Miguel. No se ponen ganó Miguel. Sí. No me voy a ganar. ¿Qué? No me voy a ganar. Estas están pisteando. Oh, sí. Ahí está. Ya la había visto ahorita. Ahorita. Yo creí que ahí estaba con ella. Y la lo vi y la vi. Acá lo que está, man. Venga. No la llena, ¿sí vieron? No la está llenando, eh. Sobre esa va a salir a mitad de precio. Porque no la llenó. Si. Sí. Ah, hasta que la llenando. No de ahí. ¡Je me lo pasé! willis... Ay que por ti puse nadie. ¿ité? Sí. El otro va a tirar el gato. Es de a tiro, boludo. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.